Uno de los aspectos hermosos del tiempo de cuaresma es que tiene toda una pedagogía. Y el origen de la palabra pedagogía puede ser recordado, yo creo, el día de hoy. Pedagogo era el nombre que daban los griegos a aquel siervo o esclavo que tenía la labor de llevar por el camino a los niños. Pais paidos es la palabra que en griego significa niño y esa raíz hago nos está indicando el camino, el caminar. De manera que el pedagogo es el que lleva al niño por el camino, el que lo guía. Nuestra madre la iglesia es pedagoga, o como gustaba decir San Juan XXIII, es madre y maestra. Nuestra madre y maestra, la iglesia, nos conduce muy particularmente y con gran sabiduría en el tiempo de cuaresma. Se nota en detalles. Por ejemplo, todos los viernes, todos los viernes de cuaresma, nos van preparando para el gran viernes, es decir, el viernes santo, el viernes de la cruz, el viernes del gran dolor, que es también el viernes del gran amor. Cada uno de los viernes de cuaresma nos va llevando hacia allá. Y esto sucede ya desde el primer viernes. Estamos en la semana que a veces se llama semana de ceniza. Este es el viernes después de ceniza. Y nos damos cuenta cómo ya aparece una alusión al final de la vida de Cristo. Utilizando la comparación con el novio, Cristo dice, ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Y luego anuncia, con un tono que tenía que ser muy claro para sus oyentes, si es que estaban atentos, Llegará un día en que se lleven al novio. Llegará un día en que se lleven al novio. Entonces ayunarán. Y eso es lo que ha sucedido el viernes. El viernes santo es el día de la gran pérdida. Es el día en el que se llevaron al novio. Es el día de la gran tristeza. Es el día del gran ayuno. Pero ese ayuno no cae en el vacío. Esa tristeza no es simple convolución sobre nosotros mismos. Esa tristeza tiene un motivo. se han llevado al novio. Y por supuesto, la tristeza de su partida es proporcional a la alegría de su retorno. Sobre todo porque el retorno de Cristo después de la muerte es el retorno que indica una victoria definitiva. Cristo nos dice San Pablo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere más. Esto quiere decir que así como fue profunda o será profunda nuestra tristeza por perder al que es el novio así también con la misma y mayor intensidad será gigantesca nuestra alegría de ver que que de nuevo está con nosotros que su victoria es plena y que Él quiere que su victoria sea también nuestra victoria. Esta es la grandeza de nuestra fe. Dediquemos un instante a esa palabra novio. Esto le da un sentido muy particular al celibato de Cristo. Cristo virgen y célibe no es simplemente un soltero Cristo es el novio es el que está preparándose para la boda y la boda es con su amada con su esposa la iglesia. Esa preparación de Cristo para la boda nos invita también a nosotros a prepararnos. Por supuesto que si se prepara la boda y se llevan al novio pues la tristeza es grande pero ya hemos explicado que esa tristeza no durará para siempre porque como Él dijo a los discípulos dentro de un poco de tiempo no me verán pero otro poco de tiempo y me volverán a ver. De manera que aprendamos las lecciones primera cómo en cuaresma la iglesia nos va preparando para la partida de Cristo y cómo la intensidad de la tristeza por la partida se convierte después en intensidad de alegría por la victoria y luego recordemos que Él es el novio y que nosotros como iglesia somos esa hermosa novia que tiene que prepararse para salir al encuentro de su amado.